Habla del 50% en promedio, para incrementar la capacidad de almacenamiento a través de la misma institución azteca, la cantidad no la conocemos porque es un ejercicio que ellos están diseñando. ¿Qué habían dejado de él? Michoacán era el cuarto lugar en producción de maíz nacional y hoy somos el noveno. Aspiramos a que ir generando condiciones que le den certeza a los campesinos y podamos recuperar aquel posicionamiento en la cantidad de producción. ¿Cuáles son las causas de que ya haya bajado? Los elementos que me...